No permitas que tus sueños sean solo sueños, vívelos. Soy Gaby Delgado y el día de hoy te voy a compartir el segundo video donde vamos a utilizar una bolsita de papel craft con ventanita para decoración con el tema de graduación. ¿Me acompañas? Voy a comenzar utilizando una bolsa de papel dividicente, es celofán, y vamos a introducir chocolates. Es un detallito pequeño para graduación que ustedes pueden agregar lo que deseen, ya sea en dulces, chocolates, cosas con chilito, lo que le guste al graduado o graduada. En este caso, chocolatitos. Voy a aplizarla y hacer un amarre sencillito. Corto puntitas En la bolsa de papel craft voy a agregar un poquito de fibra. La cierro utilizando el cintillo que tiene, lo introduzco. Y ya está lista la bolsita. Ahora vamos a decorarla. Voy a utilizar esta figura de Fomi. Y respondiendo a su pregunta, ¿dónde pueden conseguirlos? Aquí en la ciudad de Guadalajara he trabajado con dos personas que lo hacen de manera excelente el Fomi. Una de ellas es la señora Patricia Godínez y la otra es la señora Marta González Orozco. A las dos las pueden contactar por medio de Facebook, en sus perfiles personales. Gustan ustedes ahí enviarles mensaje y ponerse en contacto con ellas. Ahora vamos a continuar. La voy a pegar con un poquitito de silicón en esta parte. Aquí. Lo sostengo un momento. Listo. Y voy a hacer un moño. Los tonos pues son los clásicos de graduación, doradito con negro. Lo primero que voy a hacer es sacar la medida del moño. Lo voy a girar un poquito. Voy a tratar de dejar las colitas largas para que tenga la onda que cae y se vea más lindo el detalle. Entonces lo voy a dejar más o menos a esta altura. Saco medidas. Y corto. Y así voy a cortar todos los listones. Siempre a la misma medida. Este es un detalle muy sencillo. Y ustedes pueden agregarle un globo con helio que flote y se va a ver más hermoso el regalo. Y recuerden, como hagan el primer moño, que es el básico, el que va en la parte trasera, tienen que ser iguales los siguientes. Todos iguales. Entonces, este es el primero. Y aquí voy a hacer el amarre. Ahora voy a hacer el ensamble de los moños. Voy a comenzar con el celomate. Enseguida voy a colocar el negro de satín. Un doradito. Al momento de irlos colocando, voy a checar que estén del mismo tamaño y si no hago el ajuste pertinente. Así me queda. Y ahora voy a hacer el amarre. Así queda mi moño. Un punto de silicón y lo pegamos. Y así queda el resultado de nuestro tutorial. Espero les haya gustado. Si es así, regálenos una manita arriba, compartan nuestros videos. Y recuerden seguirnos en redes sociales. Muchas gracias y los espero en el siguiente. Gaby Delgado, detalles que nacen del corazón.